Parte de la agenda que hemos comentado con el gobernador del estado es trabajar en estos temas de obras con sentido social, infraestructura, reactivación económica y el más importante fue el de seguridad pública. Así lo habíamos comentado durante el periodo de transición, lo comentamos en la toma de protesta. Uno de los primeros puntos para reunirnos en esta semana, que será la reunión el día viernes, en el transcurso de la mañana, muy temprano, es trabajar en este tema de seguridad pública. Y posteriormente en el transcurso del día seguramente tendremos alguna otra reunión para tratar estos otros temas que él ha comentado. Pero el primero, el más urgente, importante, es el tema de seguridad pública y lo que comenté desde un principio, el mando que ha decidido el gobierno de la ciudad y que fue apoyado también por el ayuntamiento de Puebla, por unanimidad, por cierto, todos los regidores aprobaron esta propuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, será un mando coordinado. Estamos en total disposición de coordinarnos con el Estado, con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, para lograr que un mejor trabajo y por supuesto una mayor seguridad. Lo que a mí me corresponde.